Pradera, capital del dulce Este municipio se encuentra ubicado en la región suroriente del departamento, limita al norte con Palmira, al sur con Florida, al oriente con el departamento del Tolima, a través de la cordillera central de los Andes. El municipio de Pradera cuenta con fuentes hídricas importantes como lo es el río Bolo, Bolo Blanco, Bolo Azul y Párraga. Su actividad económica está basada principalmente en la agricultura y la ganadería. En ese territorio dulce se asciendan comunidades étnicas como el resguardo indígena Cuetwala.